¿Cuál es el mejor? Estos viñedos que salen de Campana, que salen de Bacaría, que salen de Santa Catarina son diferentes y eso es el más positivo para Brasil hoy día. Bueno, cuando llego en un lugar para trabajar y asesorar es muy simple. La primera cosa, el campo, el suelo, el viñedo y la uva, porque sin buena uva no hay buenos vinos. Entonces, trabajamos en el campo primero y después tratamos de hacer vino si tenemos buena uva y siempre igual. Y hay que entender el clima, hay que entender la planta, hay que entender la producción, hay que entender la calidad de todo. Y eso es mi trabajo. Lo que falta es tiempo, porque Brasil ha empezado hace 10 años a preguntarse si había posibilidad de hacer buenos vinos. Entonces, está haciendo, pero no hay suficiente todavía, pero falta tiempo. Hay que arreglar los viñedos, hay que arreglar la vinificación y todo, pero el potencial está. ¿Y usted estuvo en Santa Catarina para ver los vinos? Por supuesto que yo fui. ¿Y qué le paga en el pez? Bueno, es una zona tropical y con una viticultura muy particular, pero puede ser buenos vinos, no vamos a decir grandes vinos, pero buenos vinos. Y eso es un negocio, es un lado económico bastante positivo. Gracias.